En este 2018 se asignó la quinceava legislatura en Quintana Roo, un presupuesto superior a los 468 millones de pesos, uno de los más costosos en el país, en donde se destina a cada curul más de 18 millones de pesos, además de que es una de las sedes legislativas con el mayor número de plazas de trabajo, con 669 laborando. Del 2015 al 2018 el presupuesto asignado a las actividades legislativas incrementó 22%, el tercer crecimiento más alto registrado en el país. Además, una de las irregularidades encontradas es el ejercicio de 87 millones para el rubro de ayudas sociales, una función que no le corresponde al poder legislativo. Así entran al último año de trabajos, donde hay dos temas que formarán parte de los asuntos prioritarios a abordar, el segundo informe de gobierno del titular del Ejecutivo y el paquete económico para el 2019, sin prenospreciar otros temas de la agenda legislativa que están pendientes.